Esta es una de las publicaciones hechas en la página web del Ministerio Público desde la noche del martes, pero que fue borrada la mañana de este miércoles bajo la denuncia de un supuesto hackeo a la plataforma del ente investigador. En la publicación, supuestos trabajadores del Ministerio Público piden disculpas por las ilegalidades que asegura está cometiendo la entidad por orden de la Fiscal General Consuelo Porras. Además, en esa nota señalan que se están organizando a lo interno del Ministerio Público para lograr la renuncia de la Fiscal General, además de manifestar que apoyan las protestas que se están llevando a cabo, aunque aseguran ser obligados a comunicar un discurso de criminalización y racismo hacia las concentraciones. La publicación es firmada por supuesto personal fiscal y administrativo del ente investigador. Una siguiente nota fue publicada en la que se lee el mensaje, adiós consuelo. Según el Ministerio Público, se trató de un hackeo a su página de internet, por lo cual iniciaron las investigaciones. El Ministerio Público informa a la población guatemalteca. El sitio web de la institución fue objeto de hackeo por personas ilescrupulosas. Se hace un llamado a no dejarse sorprender por publicaciones tendenciosas. Asimismo, se ha iniciado la investigación correspondiente para establecer responsabilidades. Por un lapso, la página del MP no funcionó luego de que se eliminaran las publicaciones. Desde el lunes se iniciaron protestas en varios puntos del país para exigir la renuncia de la fiscal general, así como del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y del juez Freddy Orellana, esto luego del allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde el ente investigador secuestró miles de actas electorales. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro.